Entonces, tú escuchas las canciones de esta agugutata, pa' ti, tú mantienes lo que dijiste, que es un disparate. Pero feo, un disparate feo. Manito, cuando yo lo escuché, yo di una vez publicó un historio y dice, que es un disparate. Pero ya estaba la quiquilla de... De lo que él dijo y lo que había tirado anteriormente. Ya van tres. Ajá. ¿Me entiende? Entonces, ven a ver cómo que se rapea. Tú no... Por ejemplo, tú publicas la historia. ¿Tú estabas pensando tirarle o fue después que te dio para eso, después de la historia que tú publicaste en Instagram? Ese día que yo publiqué la historia, que recuerdo que publicé algo de Roche, que estoy buscando a Roche en el campo. Ajá. Yo estaba para una tierra que yo tengo ahí en Villa. Ok. Que a veces yo me voy a recrear por ahí. A botar el golpe. Con una bolsita de Bluetooth, oí música, vaina. Y cuando yo llegué a la casa, me dice, Kaus, ¿qué es lo que es? Te va a quedar dado. O sea, el productor es quien te dice que te va a quedar dado. Sí, Kaus ayudó un poco porque Kaus siempre me graba y vaina, pero quien en realidad hizo la pista fue... ¿Quién? Cairo de la Sinfonía. Ok, muy duro también. ¿Me entiende? Él me la mandó, pap. Oye eso. Y yo, ok, vamos a darle, ven, para que me grabe. Grabé, me levanté, llamé a la Bull, que me hace todos los videos la Bull. Búscate un estudio ahí. ¿Para cuándo? Yo para hoy. ¿Y qué tenemos? Fue esto. Busca el estudio, tiradera. Grabé la vaina y el otro día me mandan el video a la 3 y yo lo tiré a la 6. Ya eso fue. Tú sabes, Mozart, que mucha gente entendería que antes tú como ignorabas tanto y ahora verte respondiéndole a El Alfa, donde él ha representado el país, está viviendo un buen momento internacionalmente, hay gente que no te ponen al lado de él, pero entienden que tú estás buscando sonido. Al final, siendo sincero. ¿No crees tú que acepte daño con un tipo que tiene tanta aceptación ahora? Una gran cantidad de fanáticos. Es que esto no trata de aceptación, porque si es por aceptación yo me gané el soberano del pueblo seis besos consecutivos, que eso nunca se va a repetir en la historia.